¡Hola genios! ¿Cómo están amigos? Hoy vamos a hacer también una reflexión para las personas que tienen baja autoestima en esto del dibujo Que es tremendo, como son muchísimas las personas que padecen este hábito negativo a sí mismos Primero hay que entender que son cosas que se pueden cambiar Se puede cambiar, evidentemente Eso de que se dice, no, no puedo cambiar Esas oraciones que ya tienen formadas por tanto tiempo de pensar del mismo modo Son tóxicos para sí mismos, es tremendo Es como que son su propio virus Todo se puede cambiar, la verdad que sí No solo el cuerpo se puede cambiar, sino que también la parte mental Los pensamientos son Eso se puede cambiar, se puede erradicar Se cambia Uno deja de ser como lo natural y lo evolutivo, poderoso Sería que la gente vaya cambiando acorde a los años que va cumpliendo Pero a veces este patrón no, a veces esto no sucede Pero cuando uno se propone algo realmente lo puede conseguir En esto sobre todo teniendo en cuenta que el cuerpo es nuestro templo Que uno lo tiene que cuidar Y así como una planta que uno la riega, la cuida para que esté bien, que crezca sana, fuerte y todo Con el cuerpo pasa lo mismo y con los pensamientos ni hablar Los pensamientos son lo primero, el primer eje que hace todo En nuestra cabeza Entonces para dejar de pensar de esta manera negativa No puedo, no me sale, no sirvo Esos pensamientos se reemplazan por otros Ese es el ejercicio que tienen que empezar a hacer Al escucharte vos mismo en tu cabeza pensar de esta manera No me sale Bueno, automáticamente tu cabeza tiene que tirar otro pensamiento Pero esta vez controlado por vos Sin ser automático como el que acabo de mencionar en el ejemplo Sería, no, sí puedo Lo voy a intentar de nuevo al menos Lo voy a intentar de nuevo Una y otra vez Otro pensamiento negativo, tóxico Puede ser, no soy bueno para esto, no sirvo Bueno, entonces Quitar ese también y poner en lugar de ese pensamiento Si puedo, lo voy a lograr Entonces al empezar a repetir esto Que parece una idiotez Al hacerlo vos diariamente a esto Lo vas a modificar Porque estás entrenando tu manera de pensar Como un músculo Entonces en establecer estas bases Se dura entre 22 y 28 días Haciéndolo todos los días Diariamente Esto vos lo podés conseguir Se consigue de hecho No es un invento mío Está estudiado Para poder ayudar a estas personas Esto es el método ¿Sí? Sobre todo cuando están dibujando Que la cabeza dispara pensamientos Y al ver los resultados También conllevan a que se sigan bombardeando De esa manera ¿Sí? Al ver los resultados en el dibujo Que están haciendo Me refiero Si no tienen los resultados Que ustedes esperan Entonces lo mejor es Empezar a cambiar El patrón de pensamiento Que ya está establecido Y resetearse ¿Sí? La manera de resetearte Es justamente Reemplazás un pensamiento negativo Por otro positivo Y anda progresivamente Vas subiendo vos Tu rango de pensamientos positivos ¿Sí? Otra cosa también Muy positiva Para los chicos Para las personas Que están Que tienen más autoestima Sería bueno Que también se establezcan Pequeños logros ¿Sí? Pequeños logros Artísticos ¿Sí? De manga Que se yo No se digamos Por decir uno Que se me viene ahora a la mente Me propongo que de acá Al 10 de diciembre Digamos Tener hechos 4 dibujos de Dragon Ball Y 4 de Sailor Moon Digamos Decir algo No se Estoy pensando Así Improvisadamente Pero pequeñas metas Que vos Puedas imponerte Y cumplirlas ¿Sí? O sea El plazo Por eso les puse El 10 de diciembre Y si querés No querés esperar tanto Metas más cortas todavía Me propongo a tener No sé Un dibujo en tintas Por semana Ese sería otro Un personaje random Pero entintado De principio a fin Evidentemente Cuando digo así Son Trabajos que tienen que empezar De principio a fin Pero bueno Lo más importante De esto Es que Se puede Entrenar la cabeza Se puede entrenar Los pensamientos Se puede dejar De pensar Como uno Viene pensando Hasta el momento Presente Se puede No es imposible Pero va a requerir Como todo en la vida Esfuerzo Y no hay más misterios O sea Esto parece Simple Pero a la vez No lo es Porque Una cosa es decir Y otra cosa es hacer Así que Cuando Es una batalla Individual Esto lo digo siempre Es una batalla Individual Lo que tienen Por delante Las personas En el palo Nuestro serían Los dibujantes Pero Aplica todo Otra cosa También que se me viene Si no te gusta Como dibujas Mejorá Mejorá trabajando duro Préstate atención En el día Cuanto te quejas Y cuanto trabajas Cuanto dibujas Si Pensá Cuantos Cuantas horas Del día Gasto energía En quejarme Y cuanto De trabajo Hay Sacás Tus propios Balances Pasa que Una persona Que tiene Estas características Que marco Es muy complicado Que se ponga a pensar Pero En algún momento Te llega el click Quizás sea este video Para muchos O quizás no Y ya no aguantaron Los dos primeros minutos Que también puede pasar Claramente Ahora bien Si esto a vos Dibujar manga Te encanta Vas a estar dispuesto A eso No hay mucho misterio Si vos te gusta Mucho algo Vas a atravesar Todas las adversidades Que tengas Actividad Para poder Concretar la voz También Entonces Eso Es pasión Es disciplina Es coraje Es valentía Así que Mi consejo Es que Empieces a cambiar Esos pensamientos negativos Por otros positivos Cuando vos mismo Te detectes Que te estás Autoflagelando Ahí en ese momento Te decís la otra oración Lo positivo Y de 22 a 28 días Vas a haber quitado Ese pensamiento Y después Se vuelve Se vuelve automático Así que genios Este es mi pequeño Aporte Para este fin de semana Que quería que tengan Algo para pensar Un poco Que es una parte Que no hay que descuidar Si La parte interna Es la más importante Es el pilar Que sostiene todo Si no están bien Las bases Sólidas Justamente ahí La casa se cae Escucha Pensá Sacá tus conclusiones Y ponete a prueba En detectate A ver cuáles son Los patrones negativos Que tenés Y estás repitiendo Hace mucho tiempo Y empezá a reemplazarlos Por cosas positivas Que realmente Te ayuden a salir De esa espiral Espero que les sirva Y les mando Un abrazo Colosal a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!